¡Hey tú! Bienvenido a un nuevo video. Espera un momento, tengo algo que contarles. ¿Qué pasó, cucarachín? ¿Qué? ¿Cucarachoxi peluche? Sí, así es. Cucarachoxi ahora vendrá en forma de peluche. Podrás comprarlo a partir del 18 de noviembre en el link que se encuentra en la descripción del video. Y estará disponible por un tiempo limitado. Así que no te quedes sin tu cucarachita. Espera, ¿qué dijiste, cucarachín? Ok, ok, ok. Cucarachas peluche, dices que dejes tu like para que inicie el video. Hola, hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video. Y esta vez vamos a jugar papá raro y escrito, pero en realidad virtual. Yo no, ¿por qué me meo? Digo, me mareo. Oye, ¿por qué tu cabeza está doblada? ¿Cómo que de lado? Yo estoy bien. ¿Y tus manos están salidas? ¿En serio? Cucarachita cada día más deforme. Más deforme y más rara. No importa, porque de seguro cuando ingresa el juego me voy a arreglar. Exacto. ¿Tú crees? Sí. ¿Yo no? ¿Tú no vas a jugar en realidad virtual porque...? ¿Por qué me mareo? Mira, estoy al lado tuyo. Hola, te voy a abrazar. Vamos a jugar con el tigre toño, que es el de la azucarita. Bueno, vámonos al de cuadros jugadores. Papá raro en realidad virtual. Ya, yo manejo. No, nos vamos a estrellar, güey. Bueno, ya cargó el juego. A ver, hola, ahí están llegando. Oye, ¿pero qué haces ahí afuera? Mira, te voy afuera del carro. ¡No, me agrupeé! Y si me escapo, voy a escaparme. Adiós, hasta la vista. Bola de... ¿Nos transportaron? No pude escaparme. El papá de Cripto me agarró. Bueno, toc, toc, hola. No, broma, broma. Oye, ¿todavía sigues deforme? ¿Y sin patas? ¿Cuánta basura hay acá? Pero límpiala, pues. Ya está, ahí está. Mira cómo lo limpio. Faltan más. Vamos, vamos acá. Ustedes también ayuden. Yo solo me voy a sentar como el papá, así. Pero ni siquiera estás sentada. Te veo detrás del mueble. No, estoy delante del mueble. Ustedes limpien, apúrense. Apúrense. Ven, panda, chambeemos. No pasa nada con la cucaracha floja. Floja tú. Ya, voy a limpiar. Voy a ayudarlos. Porque me dan pena. Todavía no entiendo por qué no tienes piernas. No sé, ¿qué pasó? Si pasamos el juego, lo sabrán al final. Nomás digo. Falta una bolsa más. En el baño, falta en el baño. Ay, ¿qué? Ayudan. No puedo ingrar. No puedo ingrar al baño. Pero avanza nomás. No puedo. Ya, al fin. Nunca he grabado al baño. Pero por las puras, ¿por qué no hay bolsa de basura? Bueno, me voy a bañar, ¿no? Ahí está. Ese panda en la puerta me da miedo. Lo notaste. ¿Sabes qué? Vámonos abajo. Adiós. A ver, ¿qué hay que hacer? El papá se levantó del sofá. Quiere que le cocinemos. Mi comida. Este viejo. Cucaracha, mira. Ahora podemos beber agua si no nos morimos de sed. Ahí. Ahora tenemos para beber water. Del water. Me río. Ya cocinemos. Vamos a cocinar rápido. ¿Me preparas algo? No, tú tienes manos. ¿También tú? No, mira, yo solo tengo dos cubitos de mano. Ya está. Ahora déjenlo en la mesa. Déjalo en la mesa, no te lo voy a dejar comer, ¿ah? No te lo comas, güey. Sigue cocinando. Bueno, traguen. Ahí está el papá. Hola, señor. Hola, señor. ¿Cómo está? Están tocando la puerta. Tienes que ir a ver, papá. Que no vaya, se va a volver exe. No supero la foto del papá. Es Felipe. Oye, tengo una idea. Empujémoslo para que no se vaya a revisar la puerta. Ya lo va a empezar a bullear, ya. Ya está, ya lo atoramos. Se está moviendo. No, 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 dejen. No lo dejen. Se fue. Se fue con otra. Mira por la ventana. Papá, ¿por qué estás engañando a mi mamá? ¿Estás hablando con un extraño? Debes volverte loco. Deberíamos subir antes que enloquezca. Espérate, me pica la nariz. ¿Tú no tienes nariz? ¿Tampoco piernas? Ya, vamos. Acuéstense, ahí viene el viejo. Escóndense. Digo, acuéstense. No viene. Pero ya llegó papá, ahí está su cara. Dejen dormir. Ahí voy, checando. No sabía que papá tenía un gemelo. Ya se va, se va. Ya, ya, abajo, ya, abajo. Ya, empezó. Prendo la luz. Sí, esa luz es en la encendida. Ya, empezó. Debemos recargar lo que nos pide. Voy a ganar mi botella de agua, ya. Nah, ya me morí, ya. ¿Ya se fue el papá? Ahí está el papá. Se murió el tigretoño. Ahora sí se fue, de verdad. Todavía sigue acá. ¿En serio? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya, ya se va, ya se va. Que se vaya. No dejan dormir. Ay, aventó mi cabeza. Es que no para de venir ese tipo. ¿Por qué no se larga? Tengo que alimentarme. Mira, ya me queda poco tiempo. Se quedó en el techo. Ah, me llevan al otro lado. Ya se va a morir. Adiós, tocino. Te voy a llenar en la basura. ¿Cómo me mató tan rápido? Solo fui a llenar agua. Juguemos de nuevo. ¿Aló? Empecemos. Segunda ronda porque la primera. Papá estaba a gritar. Vamos ya. Ven, venga, venga, venga. Yo manejo. Ahora sí manejo esta vez. Ahí está. Si manejas mejor voy a pie. Te vas al vacío. Ahí no hay nada. Siéntate rápido, tocino. Que suba de una vez. El panda ocupa doble espacio, ¿eh, gran? A ver. Ya empezó el tutorial. Sáltate el tutorial que ya sabemos cómo se juega. Ahora enciendo la luz. Pero yo la enciendo. Está bien, entonces lo apago. ¿Están bien desee? Yo tengo un vaso de agua, pero no me lo voy a beber. Yo ya llené mi vaso. El papá me odia, creo. Por ser deforme. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ya estamos acostados. Ahí viene. Checando. Ya, ya se fue. Ah, me pica la nariz. Ya se fue, vamos a tragar. Corran, 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 corran. Yo creo que me vamos a ir, gente. Tengo mucho miedo. Ahí está papá durmiendo. Tienes que comer y tomar agua. Pérate, güey, estoy comiendo. Ya, regresen. No, no, por favor. Ahí viene. Apura, cucaracha, que ya se despierta. Yo me acuesto por si acaso ya. No, tengo sed. Me voy a morir. ¿Por qué no tomaste agua? No, no. Adiós. No me dio tiempo. Te ayudo, te doy de mi vaso con agua. Yo te ayudo. Ay, te pateo horrible. Mira, qué horrible. Ahí está mi cuerpo. Tengo cara de alien. Te toca a ti ser el bebé retocino. Yo te doy la bendición. Revive. ¿Qué es eso? Apareciste como una bola. Hola, ya soy BR. ¿Por qué no tengo piernas? ¿Puedes ponerme en tus brazos? ¿Qué hablas? Yo los veo normal. No, yo los veo de gracia en tu cabeza. Ahora te toca a ti estar en realidad virtual. Yo ya me cansé y a cada rato marearme. ¿Por qué los veo chiquitos? ¿Cómo que chiquitos? Estamos bien todos. Vamos, ven, ven, ven. Acá. Espera que me estoy mareando. Yo manejo, yo manejo. ¿O tú manejas? Tú manejas. A ver, déjame entrar despacito. Listo, ahora sí, vamos. ¿Cómo vas a manejar desde la sienta de gracia? Vamos a chocar. Pero yo me veo adelante. Bueno, algo es algo. Arranca. Hola, yo soy Peso Pluma. Oye, ¿por qué yo no empiezo en el auto? Hola. Maneja bien, imbécil, que no ves que soy tu hijo. Ya, ya, ya. Yo hago todo por ti, tocino, porque jugar en realidad virtual es complicado. Juguemos, juguemos. A ver, aquí limpiando. Trabajen. Eso hago. Panda, por favor. Al menos si vas a pasar por el lado de la basura, límpiala, ¿no? Te vas de una. Y yo descanso. Ya, vamos a preparar la comida rápido. También quiero cocinar. No, 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 siéntate nomás, siéntate. Quiero cocinar. Siéntate, siéntate, porque te vas a marear. Ya te digo, ya, mira, ya me pasó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando vomité? ¿Y a qué hora va a estar lista mi comida? Oye, oye, todavía que no haces nada, estás exigiendo. Es que no tengo platito. A ver, a tu plato. Pero este tigre no hace nada. Está de vago. Yo quiero tragar. Al papá también le falta su comida. A ver, ahí te pongo el plato. Gracias, me estoy muriendo de hambre. Oye, ¿qué te pasa? No pises mis tallarines. Mira cómo lo piso, mira cómo lo piso. No seas mula, ya me ensuciaste los fideos. Come, come. Hay que darle. Oye, no te vuelvas loco, porfa. No, se nos va. Papá, papá, no. Me abandonó. Hice todo lo que pude. Está hablando con un raro. ¿Qué? Me acabo de salir de la ventana. Solo tus manos. Mira cómo me largo de la casa. Me habrá aparecido. Estaba enojado. Yo creo que sí lo pasamos. Sí lo pasamos, gente. No se preocupen. Me está mirando feo. Se larga. Ya, ahora tenemos que bajar porque tenemos que buscar comida. Corran, corran. Perdón, ¿no dejamos comida en la cocina? Estoy durmiendo. ¿Te valió queso o qué, tocino? Pero no se despertó. A ver, solo hay un plato, solo hay un plato. Bueno, me lo comí yo. Perdón. Termina de cocinar y deja el plato. Voy a dejar un plato ahí. Chao. No, espéranos. ¡Panda! ¡Panda! Mis oídos duerman antes de que venga. No, me olvidé tomar agua. Me voy a morir de sed. Ay, pero anda, bebe agua. Ojalá que nos dé tiempo. No, no se mueran, chicos. Ahorita se va, papá. Ahorita se... Pero no sube ese. ¿Están bien? Bien muertos de sed. Que se vaya para ir a beber. Que se vaya y vayan a beber agua rápido. Ya, ya, ya. Llenen rápido, llenen rápido. Ah, se demora en salir el agua. ¡No! ¿Cómo? No salía el agua. ¡No! Se murió. Tocino. Ganen por mí. Oye, no me dejaron ninguna comida acá. Chao, 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 chao. Me voy. ¡Ah, me voy a morir de panda! ¡Panda, wey! Me voy a morir de panda. ¡Panda! ¿Por qué siempre panda queda de último? Bueno, gente. Hemos hecho tantos intentos para pasar este juego. En realidad virtual. Este va a ser el último intento. Así que, por favor, escriban en los comentarios. Tengo fe. ¿Y ahora qué? Muy bien, ahora sí. Let's go. Vamos a ver si por fin ya pasamos esta cosa. Oye, pero tú ni sabes conducir. Y ya aquí estamos de nuevo en la casa de pa'cá. Oye, a ver, tú tocino abajo del auto. No prendes el tocino, ¿ah? Oigan, y si subimos de una vez antes que papá se vuelva loco. ¡Corre! Te está pisando la cola. Miren, está hablando con el tipo ese. ¡Eh, eh! ¡Ay, no! ¡Ah, cómo me salgo de la cámara en VR! ¡Pare, oye, quítate! ¡No! No, no, esa era mi cama. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué malo es el papá, Dios mío! Es malo. Chao, tocino, descansa en paz. Estoy en el techo. ¿Me ven? Está en el techo. Hola. ¿Me estás viendo? Vayan a comer o se morirán de hambre. Hola, hola, ya volví. ¡Qué veloz! Hola, hola. ¿Me trajeron algo? Cuídame desde allá de donde me estés viendo. Ahí viene. ¿Ahorita se va? Me voy. Voy a llenar este... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Gasolina para que tengan oxígeno? Sí. Panda, ven a comer, panda. No quiere venir a agragar. Por eso los matan. ¿Me traen algo? A ver si me pueden armar de nuevo. Espera, te voy a llenar mi vasito de agüita. Ya volví, hola. ¿Todo bien? ¿Ya comieron? Sí, estoy bien. Me atoré con el agua, perrón. ¡Ya! ¡Lo pasamos! ¡Soy AM! ¡Segunda vez que lo paso! ¿Y yo? No, no, salto, sí, no. Hagan como que yo estoy ahí. Ahí está el tocino. Al menos ya ganaron. ¿Ganamos? No, tú no ganaste nada. ¡Suscríbete al canal!